Esta tortuga que veis en las imágenes se llama Cristina. Pesa un kilo, mide 20 centímetros de longitud y todavía no ha cumplido un año. Y en unos segundos entrará al mar por primera vez. Nació en esta misma playa de Almería y entonces un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, las puso a salvo de sus depredadores en un acuario sevillano y en el Centro de Recuperación de Tortugas de Almería. Y como veis, han crecido bien. Nuestra protagonista, como sus 11 compañeras, no es una tortuga cualquiera, es una careta careta o tortuga boba, una especie en peligro de extinción. Esta tortuga va a entrar al mar y va a ir a mar abierto y va a estar navegando durante años, sin tener ningún contacto con tierra. Cuando son recién nacidas, la inmensa mayoría va a morir por depredación. Cualquier pez, cualquier gaviota la va a coger. Con este tamaño, con un año, la sobrevivencia es mucho más elevada y las amenazas son más de tipo humano, como redes, como anzuelos, como embarcaciones, como plásticos. Un tema muy grave. El GPS que los científicos han colocado en su caparazón permitirá saber hacia dónde se dirigirán los próximos meses y así las conocerán un poquito más. Esperaremos volver a verlas en 20 o 30 años, cuando las hembras estén preparadas para anidar y tener sus propias crías, porque siempre lo hacen en el lugar donde nacieron. Os esperamos a la vuelta. Empieza ya la aventura. El GPS que los científicos han colocado en su caparazón permitirá saber hacia dónde El GPS que los científicos han colocado en su caparazón. El GPS que los científicos han colocado en su caparazón. El GPS que los científicos han colocado en su caparazón. AbYour Gracias.